...importantes, viendo buenos ciudadanos. Pero nosotros continuamos con más. El Quero se encuentra en el Campanario, si no escuché mal, en el Campanario. Muy bien, mi querido... No, es el jorobado de Notre Dame. De la iglesia. Ay, yo tengo que decir que desde ahí me bajé a rapel una vez. ¡Guasimala! ¡Digo, querumala! ¡Digo, querubín! Señores, acá estoy desde el Campanario de San Francisco. Francisco, primera vez en la vida que llego hasta acá. Realmente ya conocí al museo, yo lo he recorrido, pero primera vez que llego acá... ...y parte de la entrada que le vale cuatro dólares, está incluido pues este recorrido. Si ve allá, si ve, Sergio, si ve, si ve la uña como me está creciendo. No, no, está por allá tenemos al panecillo. Podemos, tenemos una vista de la Plaza de San Francisco maravillosa. A ver si alguien me saluda. ¡Hola! Nadie me saluda, no me ven, estoy muy arriba. Pero bueno, este campanario es una maravilla porque, bueno, antes era mucho más alto de lo que nos estaba comentando el guía turístico, pero en el terremoto de 1868 cayó. Si se alcanza a ver, mi querido Sergio, era el doble de alto. O sea, el campanario original era el doble de alto, pero pues con algunos terremotos y sobre todo con el de 1868 quedó a la mitad, pero igual, aún así, esto es majestuoso. Vamos avanzando por acá hacia las campanas. Mi querido Jonathan, que nos está acompañando acá el día de hoy, nos va a dar un poquito. Jonathan, bienvenido a Saboreando la Mañana. Bueno, la iglesia de San Francisco es conocida por ser el convento más grande de Latinoamérica, ya que ocupa alrededor de tres hectáreas y media, que son unas cuatro manzanas actualmente. Cuatro manzanas, hasta tres hectáreas y media. Yo dije tres hectáreas, ha sido tres hectáreas y media. También fue una de las primeras iglesias construidas en Quito, ya que su construcción inicia en el siglo XVI, en 1536. Y termina en 1650, es decir, tarda más de 100 años toda esta construcción. Y vemos aquí las campanas que normalmente suenan en ocasiones especiales, como mi cumpleaños y qué más. También, bueno, en ocasiones hechas por fiestas franciscanas. La última vez que sonó fue el 4 de octubre en la fiesta de San Francisco. Miren, en mi cumpleaños del 17 de junio, y por acá, por acá también tenemos acá a las bellas turistas que nos están acompañando el día de hoy. Saluden para Saboreando la Mañana. Estamos en vivo, estamos en vivo. Me cruzo por acá. ¿Cómo es su nombre? Leslie Ojeda. Leslie Ojeda. ¿Primera vez que viene por acá? A esta iglesia sí, primera vez que entro. ¿Qué tal ha parecido? Me encanta, esta fue bonita. ¿Se habían subido hasta acá arriba? Ajá, es primera. ¿Cómo es su nombre? Nati Álvarez. Nati Álvarez, ¿acá aquí, Teo? Sí, de aquí. ¿Ya había conocido antes la iglesia? No, nunca. Es primera vez igual. Primera vez. Para que vea que también a veces nosotros, viviendo en Quito, somos turistas de nuestra ciudad y conocemos las cosas por primera vez. ¿Qué tal ha parecido? ¿Cómo es su nombre? Hola, mi nombre es Andrea. Andrea. ¿Ya conocía? Ya conocía la iglesia, pero primera vez que subo acá a la parte del campanario. Ya somos cuatro, mira, y otra primera vez que subo acá. Ya conocía la iglesia. ¿De dónde? O sea, ¿están en la universidad ustedes? ¿Están recorriendo paseo de amigas? Bueno, estamos viniendo de parte de nuestra empresa, Valerzo Narváez, haciendo contenido. ¿Haciendo contenido? Ah, mira. O sea, ¿vienen a bailar acá a hacer TikToks? Más o menos. Más o menos. Y se están agarrando esto para hacer unos TikToks bien chéveres. Pero aprovechen también, claro, qué bonito quedaría el TikTok acá, porque esto también es una forma de promocionar lo lindo que tenemos acá en Quito. Oye, yo me quedo acá curioseando esta maravilla. Por acá también podemos ver el patio central de San Francisco, algunas otras iglesias. Por allá el palacio, la vicepresidencia. Realmente la vista es hermosa. La basílica. Hay algunas cosas que todavía fallo, como por ejemplo, no sé cómo es la iglesia que está ahí al fondo. ¿La que está allá? La merced. Esa es la iglesia de la merced. La iglesia de la merced. Esa es la que me faltaba a mí. La iglesia de la merced. Este es un tour muy bonito que usted puede hacer también para festejar a la carita de Dios, disfrutar de estas maravillas. Vamos a marcar una pequeña pausa y ya regresamos con más de Saboreando en la mañana, mientras yo me quedo aquí guachando todo.